Hola, soy Martí Batres, jefe de gobierno. Avanzamos en la electrificación del transporte. Construimos una nueva línea de trolebus en Avenida Aztecas, en los Pedregales de Coyoacán. Pasamos de 11 a 20 trenes ligeros. Tenemos una nueva línea de metrobús electrificada. Adquirimos 50 autobuses RTP eléctricos. Y estamos terminando la línea 3 del cablebus. Somos un gobierno con acento social. Martí Batres, sexto informe. Martí Batres, sexto informe.